Los Tequilas Cumbia yo te canto, toma uno Y aquí estamos junto a todos ustedes con parte de toda esta historia que ustedes recorrieron en estos 30 años porque somos simplemente desde Santa Fe Los Tequilas Este es un homenaje a los grandes amigos de Los Tequilas Un abrazo enorme muchachos Cumbia yo te canto porque tu eres vida porque por ti siento locura y pasión porque llenas mi alma de dicha y placeres y porque eres dueña de mi corazón Cumbia yo te canto como nadie lo hace porque en ti renace siempre un mismo sol que alumbra que alumbra el camino de aquellos que quieren pero que no pueden pero que no pueden ser como sos vos quisiera yo saber Cumbia serena si tienes un amor ¿Cuál es tu pena? si siempre sola estás sobre la arena rodeada de calor en las palmeras Hola amigos Hola amigos de Sabla Panchito López Felices 30 años a Los Tequilas y por supuesto a Julio Maidara que bonito será que bonito será revivir nuestro amor y sentir tu mirar quemando como el sol palpitar en las noches las tibias caricias que brindan tus manos que brindan tus manos tu perfume de rosa y enero azabache que junta tu pelo que bonito será que bonito será revivir nuestro amor y sentir tu mirar quemando como el sol Felices 30 años Tequilas Julio Maidara el saludo de Jorge Acosta Cuando llegaste a mi vida mi corazón te entregué y en tu mundo me enredé cargado de fantasías soñaba tal vez que un día sería el dueño de tu amor sin imaginar tal vez que contigo sufriría te quise y no sé por qué te quiero más todavía y van pasando los días y nunca podré olvidarme que ya no tengo tu amor que ya no podré más verte que ya no tendré tus besos por el resto de mis días Dime, dime, dime la verdad Dime, dime, dime por favor el porqué lloran tus ojos y tus lágrimas de oscuro la perla de la traición Dime, 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 dime la verdad Dime, dime, dime por favor el porqué lloran tus ojos y tus lágrimas de oscuro la perla de la traición Señores es un privilegio poner mi voz en estos 30 años de los tequiras mis saludos, mi respeto a todos ellos con cariño Música sufriendo esta pena que me tortura y que me condena hoy mi juventud se muere de a poco porque no tengo todas esas cosas que a veces la vida nos regala amor pero que también a veces nos quita desde que te fuiste en mi corazón solo tengo heridas no te di motivos para que así dejes de quererme yo no puedo más ya no sé vivir vuelve pronto vida que sin tu amor solo sé sufrir vuelve pronto amor yo te necesito vuelve pronto amor que sin ti no vivo vuelve pronto amor yo te necesito vuelve pronto amor que sin ti no vivo llámale y dile que estás enamorado que no soportas vivir tan separados tan separados que los recuerdos te ahogan te llenan de tela que ya no puedes estar solo en tu habitación llámale y dile que estás enamorado como el otoño a las hojas tu amor me fue desplazando dentro de tu corazón dentro de tu corazón para nunca más padecer muchachita ingrata eres tú la que seas dueño de mi ser tendré que olvidarme de ti para nunca más padecer gracias gracias ya semejan a las palmeras y el encanto de su cuerpo ya semejan a las palmeras hay yel el abrazo de corazón para Miguel Portillo el cantante de Los Tequilas En estos 30 años, cante Miguel, cante He tratado de olvidarte para siempre hasta el fin de mi vida Y no consigo anejarme de tus besos y de tus caricias He dado cuenta que solo no soy nadie sin tus alegrías Porque tú eres la rosa, al fin de mi ensueño la flor más bonita Porque tú eres la rosa, al fin de mi ensueño la flor más bonita He tratado de olvidarte y por más que lo intento no puedo Porque aprendí a acostumbrarme a tu amor de verdad con el tiempo Y hoy que mi alma te implora y a mi lado tenerte no puedo Yo me pliego en las noches llorando de pena que ya no te tengo Yo me pliego en las noches llorando de pena que ya no te tengo Y ahora que no estás, mi corazón ya no tiene latido Toda mi vida no tiene sentido y a distancia repito tu nombre Y ahora que no estás, mi corazón ya no tiene latido Porque estoy solo, porque estoy vacío Solo en silencio llorando tu amor Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Walter Guevara, mi televinido Y al legendario Pelecheile, mi saludo En noches de cumbia, cobrada de estrellas Entre mil colores, eres la más bella Suave movimiento, tiene en tus caderas Como cuando el viento, mece las panderas Y en ese paisaje, de luna serena Ver tu mala brisa, de las azucenas Como el agua mansa, que besa la arena Quisiera quedarme, junto a mi morena Como el agua mansa, que besa la arena Quisiera quedarme, junto a mi morena Amigo bochita, muchas gracias por la invitación Amigo, gracias, mi corazón Sergio Morante, salud Ahí va Ha sido más que un intento Ya lo dijiste una vez No olvides o no alimento Ni tu calor, ni tu sed He dado lo que tenía Me duele reconocer Que no he sabido llegar hasta tu corazón Por eso te marchas Que no he sabido llegar hasta tu corazón Por eso te marchas Si te vas, si te vas Con tu amor primero Si te vas, si te vas Llévame en tus sueños Si te vas, si te vas Si te vas, si te vas Con tu amor primero Si te vas, si te vas Llévame en tus sueños Dice que la historia La escriben siempre los que ganan Yo soy el perdedor Pero te digo La verdad Tan chiquilina quiere atraparme su corazón Por siempre Sin darse cuenta Sin darse cuenta Que soy casado Soy muy feliz Tan chiquilina Quiere atraparme Pero no se da cuenta Que soy casado Con muchos hijos Y soy feliz Que estoy casado Con muchos hijos Y soy feliz Tan chiquilina Quiere atraparme Sin conocer Siquiera Que su manera De dar amor No es para mí No es que yo dude De su cariño Pero quiero Que entienda Que yo no puedo Corresponderle Y menos así Que yo no puedo Corresponderle Y menos así Chiquilina Chiquilina Te diré que a mí No me interesas Chiquilina Chiquilina Hoy tu alma Llora de tristeza Chiquilina Chiquilina Por favor Te pido Que comprendas Que no insistas Con cariño Pues mi amor Ya tiene dueña Que no insistas Con cariño Pues mi amor Ya tiene dueña Gracias Mario Pereira Por grabar Los treinta años De los tequinas Altajarra Maestro Eres tan presumida Para mí Pero no me interesa Verte así Por favor Tienes gracia Al bailar Y tan bien como un fuego En tu mirar Eres tan presumida Para mí Pero no me interesa Hacerte así Porque tú tienes gracia Al bailar Y tan bien como un fuego En tu mirar Eres tan presumida Que cuando al mirarte Mis ojos me queman Porque con tu fragancia Tu pelo al viento Con ansias me lleva En tu aire Es un paimente tan presumida Para atramarme toda la vida Quieres enamorarme con las estrellas En una noche clara tan bella Es un baimente tan presumida Para atramarme toda la vida Y enamorarme con las estrellas En una noche clara tan bella Eso, a los amigos de los tequilas, felicidades a sus treinta años ¡Qué tanto farías! ¿Cómo podría olvidarte? Dime, bella mujer ¿Cómo podría olvidarte? Dime, bella mujer Si tus ojos cuando miran, me hacen arder la piel Si tus ojos cuando miran, me hacen arder la piel Tus labios sabor a miel, sabor a miel, sabor a miel Me hacen arder la piel, arder la piel, arder la piel Tus labios sabor a miel, sabor a miel, sabor a miel Me hacen arder la piel, arder la piel, arder la piel ¿Qué tal amigos? Le habla Rito Enrique Un saludo muy especial para Julio Maidana Para todos los cantantes que hoy hemos tenido la oportunidad y la suerte De grabar este simple y humilde homenaje Gracias ¿A qué le llamas? ¿A qué le llamas? Si en la moto nunca fuiste amada Tú ya da culpa, si estás muy sola, porque ha vivido siempre equivocada Pensé que ahora, te sientes sola, y has decidido buscar el culpable Pero no sabes, pero no sabes, que nunca nadie ha podido amarte Pero no sabes, pero no sabes, que nunca nadie ha podido amarte ¿A qué le llamas? Primer amor, si no has amado mi corazón Por ser tan mala, mala mujer, toda la vida tendrás que sufrir Por ser tan mala, mala mujer, toda la vida tendrás que sufrir Y con mucho cariño, para toda la gente de Rafael de Ixona Especialmente para el tibito Nexina, che Mi gran amigo también, el Leona Corta De parte de Luchino Rojas, con mucho cariño, che ¡Salud! Corazón, compañero de la infancia De emociones y de llantos, hoy te veo yo reír Corazón, tuya y mía es esta historia Y te agradezco lo que has hecho tú por mí Corazón, yo te llevo en mis memorias Y hasta la muerte seguiré junto a ti Corazón, 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 traslochado y musiquero Corazón, 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 corazón Corazón, 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 hoy te canto con el ala Corazón, 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 compañero de la infancia Corazón, 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 traslochado y musiquero Corazón, 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 corazón Corazón, 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 hoy te canto con el ala Corazón, 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 compañero de la infancia Es tu boca mi encanto que me acaricia Que me hace falta y me desespera Es tu boca mi luna que por las noches cuando me acuesto calma mis penas Es tu boca mi sueño que cuando besa me hace sufrir Y tus besos me queman como el sol en la arena Es tu boca mi encanto que se ha adueñado del corazón Es tu boca mi encanto que se ha adueñado del corazón Pero yo quiero besarte, quiero Yo quiero besar tu boca Tu boca quiero besar Pero yo quiero besar, te quiero Yo quiero besar tu boca Tu boca quiero besar Saludamos a los tequilas en sus treinta años Los crisoles Corazón, corazón, corazoncito, no me niegues Un poco de amorcito Como un tonto vivo para ti, como un tonto dueña de mi amor No me importa lo que te sufrir, si a tu lado tengo tu calor A pesar que no me digas nada, yo te espero niña enamorada Para darte lo que tú me tiras, y en un beso darte mi querer Corazón, corazón, corazoncito, no me niegues Un poco de amorcito Corazón, corazón, corazoncito, no me niegues Un poco de amorcito Felices treinta años, junto a los tequilas Te lo dice de corazón, tu amigo Sayo Por siempre, y vamos por más Llorarás cuando ya no estés hablando ahí lejos de mí Cuando triste te vean pasar sola y sin un amor Llorarás porque no tendrás el cariño que yo te daba Llorarás cuando ya no estés hablando ahí lejos de mí Cuando triste te vean pasar sola y sin un amor Llorarás porque no tendrás el cariño que yo te daba Llorarás cuando ya no estés hablando ahí lejos de mí Llorarás por sentir mi amor en tus brazos enamorada Pero en tus brazos no estaré mi niña triste e ilusionada Llorarás por sentir mi amor en tus brazos enamorada Pero en tus brazos no estaré mi niña triste e ilusionada Felices treinta años, Julio Bailana Te desea Omar Naboni de Combo Caribe Maris, desde el momento en que te conocí De ti me enamoré Será por tu sonrisa, por tus ojitos color café Maris, en tu nostalgia cuando estás lejos Y en mi subjetar creces mi ilusión Toda la esperanza de volverte a ver Estás en mis pensamientos, estás en mi alma Maris, tú eres mi amor Estás en mis pensamientos, estás en mi alma Maris, tú eres mi amor Vaya, saludos para el amigo Felicione Y su campito bebé Mi barquito bebero, mi barquito me lleva, mi barquito bebero Con mi barquito bebero voy a navegar Yo soy un aventurero y me gusta el mar Busco nuevos horizontes, voy a soñar Pero tengo a la tormenta para naufragar Mi barquito bebero, mi barquito me lleva, mi barquito bebero Me lleva y me trae ¡Así! ¡Vamos a navegar! Mi amor Mi amor Mi amor ¡Vaya, vaya, vaya Darío Tolero Cuantos recuerdos lindos Niña Hoy que estás aquí a mi lado Yo jamás había soñado Que tú fueras para mí Ahora sí, que mi vida ha cambiado Soy un hombre enamorado Que quiere vivir por ti Hoy quiero amar, quiero cantar Para poder ser feliz Quiero cantar, quiero gritar Quiero correr junto a ti Para soñar contigo, contigo Hasta el final Que suene ese acordeón, amigo Pinto Fenezi Basta de orgullo, porque de negarlo Te quiero y por eso te vengo a buscar De nada me sirve sufrir en silencio La pena terrible de no verte más Basta de orgullo, porque de negarlo Te quiero y por eso te vengo a buscar No importa que digan, que es cosa del amor Si muero de a poco, cuando tú no estás Amor, amor adorado Si vivo a tu lado, un mundo mejor Amor, amor adorado Si vivo a tu lado, un mundo mejor Para bonito baigana, gran amigo Y los tequilas, felices 30 años Me lo dice el chulo pobre de los libres Vivo contando las horas Las horas que nos separan Vivo esperando el momento De volvernos a encontrar Y cada día que pasa Mi cariño se agiganta Y esta locura de amarte Se me echa una enfermedad Y no puedo estar Si lejos estás Quiero tenerte cerca de mí ¡Gracias por estar nuevamente Con los tequilas! Mi corazón ya está cansado De amarte loca y ciegamente Que no soporta más tu desamor Ni tu mirar indiferente Que voy a tener que olvidarme de ti Hasta que cambie al fin mi suerte Mi corazón ya está cansado De amarte con toda mi vida Que no soporta más tu desamor Soportando tantas mentiras Que no soporta más tu desamor Soportando tantas falsías Basta de amarte y ciegamente Basta de amarte y quererte Si eres tan indiferente Pero tendré que alejarme Hasta que cambie al fin mi suerte Basta de amarte y quererte Si eres tan indiferente Pero tendré que alejarme Hasta que cambie al fin mi suerte Quiero desearte feliz aniversario Julio Maidana De todo corazón De estos 30 años de los tequilas De parte de Corcho Juárez Muchas gracias Dime la verdad Dime por favor Que es lo que me está pasando Yo sin tu querer Y sin tu calor Voy muriendo solo en llantos Cuando tú te vas Al amanecer Yo solo quedo pensando Que fue para mí Un sueño de amor Junto contigo a enloquecer Dime la verdad Dime por favor Que es lo que me está pasando Yo sin tu querer Y sin tu calor Voy muriendo solo en llantos Dime la verdad Dime por favor Que es lo que me está pasando Yo sin tu querer Y sin tu calor Voy muriendo solo en llantos Salías de la iglesia ilusionada Mi amor Mi amor Primero Con tu vestido blanco Y me mirabas Y yo Sintiendo Sintiendo en mí Un gran deseo De escapar Para olvidar de ti Toda tu falsedad Y yo sufrí por ti Pero ya nunca más Por ti Por ti Jamás A la voz Julio Maidana Felices treinta años De parte de Habana Combo Reservo de luz En tus ojos Lunas de lumbrante quizás En cambio de estrellas Que brillan Ocultando su caminar Noche para enamorados Determina en la oscuridad Y va contentando su vida Sin poderla ya remediar Y para vos Guillermo Armaez De parte de Martín Herrera Reservo de luz en tus ojos Lunas de lumbrante quizás En cambio de estrellas Que brillan Ocultando su caminar Noche para enamorados Determina en la oscuridad Y va contentando su vida Sin poderla ya remediar Amigo Horacio Córdoba Leonardo Alvanzón Gracias muchachos Por su música Para la gente de Alto Verde Para vos Carlitos González Tus ojitos negros Yo quiero, yo quiero Pero tú no quieres No quieres, no quieres Mientras que de pena Yo muero, yo muero Tus ojos me matan Me matan de celos Tiene su mirada Tiene su mirada Un color caramelo Solo para mí Imagina un cielo dorado de sol Tus ojitos negros Que me hagan calor Porque yo le he dado Amor prenecí Por eso los quiero Solo para mí Amigo Sergio Rimano Báilalo Gustavo Martínez Te saludo amigo Julio Ya no queda nada entre los dos Ya no vives en mi mente Ya no tienes nada que decir Si lo nuestro terminó Ya no tienes nada que fingir Si me he dado cuenta al fin que yo Solo fui un juguete para ti Por eso te digo adiós Adiós, adiós Mi dulce amor Quizás tal vez tú te acordarás Que solo yo Te di el calor Con toda felicidad El abrazo para Huito Kirby Allá en Rosario Este es un homenaje Del Combo 10 Para los tequilas Corazón, corazón Corazón, corazón Dándole un poco de tu amor Corazón, corazón Corazón, corazón Dándole un poco de tu amor Corazón, corazón Ella me dijo si lo quieres hoy O mañana tal vez Yo le dije cuando quieras Porque voy a enloquecer Corazón, corazón Dame un poco de tu amor Corazón, corazón Corazón, corazón Dame un poco de tu amor Corazón, corazón ¡Ey, Morena! ¡Feliz aniversario! Los tequilas Te saluda conmigo Adrián Vargas Oh, Morena La noche en tus venas Oh, Morena Tu piel que me quema Tú siempre estás dispuesta A jugar tu vida Siempre estás dispuesta A jugar tu vida Mientras de ese hombre Que te mira Morena, Morena Tú juegas al amor Oh, Morena Morena, Morena Soldado del amor Oh, Morena Has dejado en tu camino Un tonto corazón Para vos, Purito Maidana Y los tequilas Yo, el popular Negro Baje Sentado Con tu retrato en el sofá No dejo de pensar en ti Y por teléfono Te llamo inútilmente Pero tú no me quieres Ni siquiera oír Espera Que estoy cansado de llorar Que no puedo olvidar tu amor Y con mis lágrimas Se mezclan los recuerdos De los días felices Que no volverán Amar es algo más Que ver sin conversar Amar es entregarse Es más que una ilusión Es más que una pasión Amar es perdonarse Amar es algo más Que ver una amistad Amar es ir cantando Para aprender a amar No basta con soñar Amar se aprende amando Porque el amor Te da codijo y calor Enciende tu corazón Te da la vida Y en el adiós Te da un amargo dolor Y aire deja un sabor A despedida ¡A despedida! A los muchachos De los Tejilas En su 30 aniversario De parte de Marcelo Olivera Del grupo Rey Nunca pierdas la alegría Es lindo vivir la vida Despertar cada mañana Y ver el sol Sonríele a las tristezas Despiértate con alegría La fe te ayuda día a día A ser mejor Canta todo el día Canta Baila todo el día Baila Nunca pierdas la alegría Así la vida es mejor Así la vida es mejor Canta todo el día Canta Baila todo el día Baila Nunca pierdas la alegría Así la vida es mejor Así la vida es mejor Baila todo el día Baila es mejor Ella baila y baila mostrando su destreza, ella me deslumbra con su belleza Ella baila y baila muy bien y apretadito, cuando suena y suena este lindo veneíto Ella baila suelto muy bien y apretadito, ella solo quiere bailar con su negrito Cuando ve que todo la están mirando, ella disimula, sonriente, tarareando Ella disimula, sonriente, tarareando Ay, ay, negra, baila sabrosito, no le pierdas, alegro el pasito Ay, ay, negra, baila sabrosito, no le pierdas, alegro el pasito Y vayas de saludo muy especial para el amigo Julio Maydana Y sus 30 años con los tequilas, te lo dice Oscar Osvares Hay que seguir bailando, hay que seguir cantando Hay que seguir bailando, cantando hasta morir Hay que seguir bailando, hay que seguir cantando Hay que seguir bailando, cantando hasta morir Hay que vivir la vida, con sensación de amores Y tener muy presente, que alegre el corazón Porque se va la vida, y si no estás alegre Si vives amargado, te vas para el cajón Hay que seguir bailando, hay que seguir cantando La plata es lo de menos, si no hay para comer Tenemos este ritmo, que engorda poco a poco Es nativo del barrio, con vino bien frappé Es nativo del barrio, con vino bien frappé Hay que seguir bailando, hay que seguir cantando Hay que seguir bailando, cantando hasta morir Hay que seguir bailando, hay que seguir cantando Hay que seguir bailando, cantando hasta morir Amigo Cosi, los tronadores, presentes con los pequinas Ya me olvidé de ti, ya no te quiero más Ahora tengo amor, de nuevo quiero amar Yo fui feliz, mi bien, pero antes de olvidar Te digo adiós, mi bien, nunca he de regresar Yo sé muy bien, que estás arrepentida Y que te mueres, por mi amor de celos Pero no sabes, cuánto lo he sufrido Puedo detener, tu cariño y tus besos Aunque no crea todo en esta vida Sin darme cuenta, todo mal se paga Y hoy que me marcho, tengo que decirte Que de tu amor, ya no me importa nada Ya me olvidé de ti, ya no te quiero más Ahora tengo amor, de nuevo quiero amar Vaya un saludo cariñoso de parte de Lalo Y de parte de los muchachos de los pobres Y eso es un julio, bailana Una excelencia de la cuya Santa Rosina Treinta años no son nada Poquita mentirosa, ladrona del amor Devuelveme mi corazón Poquita mentirosa, ladrona del amor Devuelveme mi corazón Dices que me quieres Que de amor por mí te mueres Dices que me quieres Y soy un tonto que te quiere Poquita mentirosa, ladrona del amor Devuelveme mi corazón Poquita mentirosa, ladrona del amor Devuelveme mi corazón Que cante Eduardo Guzmán Los diamantes tropicales O el muchacho No quiero más tus reproches No quiero más tu querer No quiero más de tus besos Fuiste una ingrata mujer Sé que tanto te he querido Ya en tu vida no estaré No podrán vencer tus caprichos Esclavo de ti ya no seré No podrán vencer tus caprichos No podrán vencer tus caprichos Esclavo de ti ya no seré Esclavo de tu vida no quiero Porque ya demasiado Porque ya demasiado esperé Esclavo de tu vida no quiero Porque ya demasiado esperé No podrán vencer tus caprichos Esclavo de ti ya no seré No podrán vencer tus caprichos Esclavo de ti ya no seré No podrán vencer tus caprichos 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 No podrán vencer tus caprichos